Hola que tal mis amigos, siempre en esta época es muy recomendable hacer los debidos mantenimientos esto que ven aquí es una pieza esencial de todo vehículo diésel, estos son los llamados calentadores, esto es una marca japonesa y que fue proveída por Autopartes Managua junto con el empaque de la tapa de las válvulas, hoy vamos a hacer el mantenimiento del vehículo estoy con el mecánico, estoy con Hilde Brando, que tal Hilde Brando, aquí te entrego, te entrego este es el empaque, por qué se hacen estos trabajos regularmente en los vehículos de diésel bueno, recordemos que el calentador es un dispositivo para predisponer la recámara del cilindro para la explosión, ya que él no ocupa una fuente de inición que haga que el combustible explote ok, esto en los vehículos de gasolina es el chispero veamos cómo es un calentador para que los amigos, veamos lo que los amigos puedan ver de qué estamos hablando este es un calentador que en los vehículos de diésel podrían ser los chisperos por decirlo de alguna manera correcto, así es, este aparatito, verdad, cuando uno pone la inición inicial, cuando va a prender el vehículo hay un controlador que se activa, le entra energía acá y esta punta calienta incandescentemente para calentar, para precalentar la recámara del cilindro se llaman calentadores por eso sí, ese es su nombre, aquí está el calentador nuevo y pueden ver el estado, cómo se ponen ya cuando ya un calentador está usado pues ya pasó su vida útil Hilde Brando es nuestro asesor y le estábamos preguntando que cada cuánto se hace ese cambio de los calentadores en los vehículos de diésel y cuáles son los síntomas bueno, este, el tiempo varía depende de cada marca es del uso, verdad sí, es del uso, entonces hay unos que lo hacen por tiempo y otros lo hacen por kilometraje como uno se da cuenta, si no ha llegado su tiempo o su vida útil, que están fallando por las mañanas, el encendido un poco, como decimos nosotros, un poco más rogado, más lento ok, verdad, ese es uno de los síntomas principales ok, entonces nosotros vamos a proceder con la camioneta de zona automotriz porque cada mañana le cuesta encender y ya sabemos nosotros por la experiencia de nuestros especialistas, cuál es el problema nosotros siempre estamos dando la información muchas gracias por estar en sintonía y siempre manténgase en nuestras redes sociales bueno, pues o